Hola, nos encontramos en la Escuela de Formación Artística Pública Eduardo Mesa Sarabia, donde encontramos a nuestro amigo Alex Mendoza, que viene directamente de Stingo María, quien está ejecutando su obra plástica y nos va a hablar un poco de lo que significa su cuadro para él. Hola amigo Alessandro, háblanos un poco de tu obra. Hola Cuervo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal amigo? Buenas noches. Bueno, les voy a hablar de este proyecto del décimo ciclo de mi carrera de artista profesional. Como verá, es una serie de arbustos, de árboles, de la cual nace de unos sueños. Todo es producto de sueños, el primer cuadro con el segundo cuadro son productos de sueños, del mundo onírico del cual habitan los sueños. Entonces, este proyecto trata sobre la representación de lo natural, de lo que está en nosotros, de las energías que recorren el mundo natural, por eso es que yo lo plasmo de esta manera, con esta técnica de físico sobre el lienzo, de darle esas formas, esas pinceladas gruesas, como que la naturaleza me interviene mediante mí y mediante los sueños, a la forma de, a la hora de plasmarlo. Yo solo soy un instrumento más para la naturaleza a la hora de plasmarlo. Son mis sueños para el espectador. ¿Tendrá algo que ver tu obra? ¿O qué tiene que ver tu obra? ¿O qué tan es el porcentaje de tu obra en el aspecto espiritual? Es, es todo, en el aspecto espiritual es todo. Es como si yo estuviera ahí o esto fuera parte de mi propio ser, o parte de los seres que yo trato de plasmar mediante las energías que me muestran mediante el sueño tan surreal que tengo. Bueno, esto fue un poco de trabajo de nuestro amigo Alessandro, y pronto estaremos con más artistas de la Escuela de Formación Artística Pública Eduardo Mendes Sarabia. Así que no te pierdas y ven y visítalos y conoce un poco más del arte de cada uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!